En un nuevo estudio, porque estamos en un nuevo estudio, tengo que decirlo, no estoy en la calle como siempre porque hace mucho frío y ayer, viste, estoy con un temita que no me termino de recuperar, la semana pasada tomé frío y les cuento esto que no les importa pero les cuento por qué se escucha tan bien, se escucha, no, de nuevo, ustedes quizá no se dan cuenta pero a mí me enferma o se escucha mal salvo que lo busque a propósito, o estoy manejando, o si estoy en la calle, yo sé que hay situaciones que son imponderables el viento y qué sé yo pero bueno, ahora estoy en un nuevo estudio, no estoy en el garaje de mi casa, sino que estoy en un cuarto que tengo en mi casa que me metí en un costadito, mi hija no está, entonces puedo decir cosas como, hola, ¿cómo les va? y no pasa nada, ¿se entiende? desde un nuevo estudio empieza un nuevo episodio, Marretis, Marretis, el mejor día de la semana no, no, aquí estamos empezando desde lejos este podcast hecho al estilo del mundial donde cualquier cosa puede pasar, hoy, hoy Marte juega España en un rato contra Morocco viste, la lógica, la lógica que no existe, ya se los vengo diciendo, ya se los vengo diciendo la lógica que no existe, dice que debería ganar España con facilidad, pero, pero, Maxtradamus diría no sé, yo no lo vi jugar tan bien España últimamente, no me sorprenderé, mirá lo que te voy a decir mirá la que te voy a tirar, la que te voy a tirar es la siguiente, yo creo que si España no gana en los 90 minutos y van a alargar, pierde yo creo que si España no gana dentro de los 90 minutos pierde, o en el adicional, o en los penales y te voy a explicar por qué, estos equipos que son tan buenos que tienen jugadores tan buenos, y además muy creídos, que son muy buenos eso es lo peor, porque hay pocos hay pocos jugadores, y esto, lo de los jugadores del fútbol sirve para toda la vida, sirve para los emprendedores para los que venden fiambre en el almacén, para todos cuando te crees que sos tan bueno, y por algún motivo el universo te muestra que no sos tan bueno te va en general, los equipos sobre todo y además es una situación de grupo que contamina, te tira para abajo hay muy pocos que pueden sobrepasar eso y por eso son los que son outliers Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona Neymar, Mbappé bueno, todos esos, y Ibrahimovic todos esos jugadores de fútbol en el básquet, bueno, en todos lados hay tipos que son como outliers que pese a que les va mal y que toda la circunstancia del contexto hace que te vaya mal termina de alguna manera sobreponiéndose son muy pocos los que pueden hacerlo entonces lo que digo es los jugadores de España empezaron goleando ganaron, ahora metieron 7 goles se acaban de risa están todos jodiendo están muy creídos muy creídos tipo Brasil está muy creído Brasil hasta la octava final históricamente siempre golea siempre hace jueguitos siempre no sé qué después avanza un montón pero cuando empiezan las circunstancias empiezan a ver que no les sale lo que les tiene que salir en general tienden a jugar un poco peor bastante mal de hecho bueno, con España me parece que pasa algo parecido son jugadores que son muy jóvenes algunos de experiencia pero muy jóvenes muy chicos y creo que ellos creen que son mejor de lo que son entonces si no ganan se van a bajonear en el alargue Marruecos todos esos equipos en general son muy fuertes físicamente o sea, tienen aguante ya no hay una diferencia física abismal y creo que van a perder si no ganan en los 90 minutos si en los 90 minutos no gana España me la juego aquí desde lejos de martes que Argentina porque estoy pensando que el martes que viene si Argentina gana el viernes que todavía hay que ganar con Holanda no voy a decir países bajos con Holanda si no gana no gana pero si gana el martes que viene un día como hoy pero el martes que viene jugaría la semifinal pero paso a paso octavo de final España-Marruecos en un ratito acá en desde lejos vamos a ver qué pasó en realidad no porque ya va a salir el episodio ahora que lo pienso pero porque me tengo que ir cuando ustedes estén escuchando el episodio el partido ya va a haber pasado seguramente y yo voy a estar manejando hacia una luego que tengo que ir así que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa 90 minutos España si gana gana listo puede florearse como dicen pero si empatan los 90 minutos van en el alargue y pierde y si van a los finales pierde también ese es mi pronóstico y después juega Portugal contra Suiza gana Portugal listo fin fin gana Portugal ese es mi otro pronóstico bueno amigos ¿cómo les va? ¿cómo están? mi nombre es Max Goldenberg arroba goldenmax en las redes sociales desde lejos el podcast arroba gmail.com esas son las vías de comunicación que tenemos en este podcast tan lindo y tan hermoso que me pasan cosas espectaculares por ejemplo recibir sus mensajes y contestarlos interactuar me gusta que me manden los screen shots de su Spotify Wrap 2022 donde veo que ustedes escucharon desde lejos un montón eso me pone perdón feliz feliz en serio me pone muy feliz bueno no vi nada ayer la verdad que ayer anoche me pasó algo rarísimo que fue que me acosté como para ver una peli igual no la iba a terminar no terminé Black Adam todavía porque va a ser malísima la tengo ahí en la computadora para seguir viéndola pero digo me acosté a ver una peli una serie una cosita y me quedé viendo me quedé viendo los reels que me mandan ustedes para el anticorcho del domingo que sale en mi Instagram en las stories no sale en los reels reels sino en las stories y y me quedé hasta que se hizo tarde y me dormí nunca me había pasado soy un adolescente chicos soy un adolescente con la diferencia que no se me para como se me para cuando era adolescente ni garcho como garcha cuando era adolescente el resto todo igual todo igual todo igual todo igual todo igual todo igual es increíble pero me pasa no sé si ustedes vieron que hay una moda hay una moda está todo el mundo hablando del de de inteligencia artificial ¿no? del machine learning inteligencia artificial todas las cosas que está no sé si estoy bueno si estás escuchando esto en general me imagino que sí pero en Twitter sobre todo en Twitter pero en Instagram también hay mucha imagen generada por inteligencia artificial que dice mostrame Messi he subido un perro y te genera una imagen de Messi subido un perro automática están muy buenas bueno ahora hay una que es de chat que la estuve probando ayer que es espectacular que vos le pones un prompt le puedes poner escribime un caption para el podcast no suponete que le querés poner querés escribir un caption para un post tuyo de Instagram donde hay un amanecer y os pones caption para amanecer romántico pero gracioso y en español también te escribe un caption romántico amanecer gracioso muy bueno y con sentido encima es increíble la verdad estuve jugando ayer también con eso es muy divertido es buenísimo buenísimo en serio en los próximos años van a pasar cosas espectaculares como todo si la tecnología y las herramientas se usan para el bien va a estar todo de puta madre vamos a ver qué sucede después viene Elon Musk que es el malvado de cualquier Marvel movie y se pudre todo es un Lex Luthor estamos de acuerdo que Elon Musk es como Lex Luthor o como dice mi hija diría mi hija porque no sabe quién es Lex Luthor sería Lex Luthor 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 de una cosa así de hecho el otro día es muy gracioso estamos viendo el partido de Argentina y mi hija que nos movemos a cuando ya tenía 7 o sea ya hace más tiempo que ella está acá que estuvo en Argentina su español es espectacular Florencia habla increíble español de Argentina muy bien pero no tiene acento en inglés o sea es fluente en inglés de hecho no le creen que no nació acá entonces dice ah quién es ese jugador McHouser 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 como McHouser me da mucha gracia dice McHouser y también dice tipo por de Paul pero somos así es que en realidad nosotros si nosotros decimos de Paul deberíamos decir de Paul ¿no? si nos ponemos estrictos porque si no sería tipo o de no sé dónde es de Paul el apellido ese francés está raro ¿no? qué extraño bueno vamos a escuchar una canción hoy de martes el mejor día de la semana ayer mi amigo Greg Duke que mañana tiene un día muy especial en su vida no voy a decir más nada me mandó una canción de Miss Bolivia relacionada con la que escuchamos ayer de Carina y la princesita que me gustó que ya la agregué ya la agregué antes de que ustedes y yo la escuchemos acá yo ya la agregué en la playlist Canciones del Día Desde Lejos ya forma parte de la playlist Canciones del Día Desde Lejos vamos a escuchar esta canción que cuando me la pasó le di play y me divertí me divertí y dije ¿sabes qué? para este día martes vamos a escuchar una canción que sea como divertidita pero pegadiza no la elegí yo la eligió Greg Duke cualquier cosa le dicen a él dale play hola Leo ¿puedes venir? Miss Bolivia Leo García para vos gato al final yo tenía razón me decías mentiras mi amor me zarpaste bien el corazón y ahora lloro y me duele un montón simulaste una separación y ella la llevaste a nuestra habitación la besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste maza en mi colchón y ahora las mañanas ya no son las mañanas ya no tienes mi presencia que sana me buscas me escribes por Facebook me llamas me parece amigo a ti te quedo fría en la cama que garrón te fuiste de mi casa sin pedir perdón ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón y ahora quieres volver pero tómate el palo y ahora tómatelo y ahora tómate el palo y ahora tómatelo y que Dios te bendiga y yo te digo adiós a la gilada ni cabida mi vida ahora decido yo a mi corazón le pusiste tierra con tus mentiras me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer decime algo Leo hola mejor que mala acompañada sola afuera hay 20 pibas haciendo cola si yo fuera vos le estaría bola vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar si no te supo respetar pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar el dolor no funciona suéltalo liberate y perdona suéltalo hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez y ahora tómate el palo y ahora tómatelo y ahora tómate el palo y ahora tómatelo y que Dios te bendiga y yo te digo adiós a la aquilada ni cabida mi vida ahora decido yo tómate el palo tómate un avión tómate un taxi tómate un camión a valla blanca la plata o morón yo sigo tranca y bosque papelón al final yo tenía razón me decías mentiras mi amor me zarpaste bien el corazón y ahora lloro y me duele un montón y ahora tómate el palo y ahora tómatelo y ahora tómate el palo y ahora tómatelo y que Dios te bendiga y yo te digo adiós a la aquilada ni cabida mi vida ahora decido yo y ahora tómate el palo y ahora tómatelo y ahora tómate el palo y ahora tómatelo y que Dios te bendiga y yo te digo adiós a la aquilada ni cabida mi vida ahora decido yo ¿qué pasó? te recabió estoy durante toda la canción creo que ahí viene el estornudo ahí no sé qué fea sensación qué feo ¿no? cuando estás como ay que tengo ahí la nariz no se me va no se me viene boludo qué fea la sensación cuando estás por estornudar y no estornudás pero lo tenés ahí lo tengo en la punta y tampoco se me va entonces tengo una sensación de que estoy por estornudar y no y no ay que feo les pasa eso es horrible es horrible y encima probablemente cuando me agarre me agarre sorpresa no me agarran a mí yo no soy de esos que les agarran estornudo sorpresa a mi esposa sí mi esposa te está hablando de algo de cualquier cosa tipo no no sabes que hoy fui al supermercado después me encontré con una amiga estuvimos charlando ¡Achú! pero boludo ¿no viste venir? ¿qué es esto que acaba de pasar y escupa en desastre ¿no? y encima ella no es es de las repetidoras no es de los estornudados es un estornudo no es es como te mete tres ¡Achú! 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 hace tres siempre hace tres mínimo tres no es increíble a mí no me agarro nunca así desprevenido quizás una vez pero en general lo siento lo siento lo siento lo siento que se va formando siento que viene siento que viene y viene en este caso me quedó ahí en la nariz ahí se fue el efecto no estornudé pero qué sensación horrible cuando te cuando te pensás que vas a estornudar y te viene y finalmente ¡te la comes! bueno ¿le gustó la canción? a mí sí me gustó la canción gracias Greg por el consejo el tap el tap de la canción acá estoy mirando por la ventana que ya se está haciendo de día es muy estamos en unos días de invierno que hace frío en las puntas del día hace frío de invierno frío frío como el agua del río tipo 3, 4 grados 5 grados durante el día más o menos entonces salís con remerita ganchereando y después te cagás de frío como me pasó a mí en estos días y por eso estoy como medio resfriado de hecho la semana pasada así la semana pasada estaba como medio mal de salud me sentía mal me sentía mal me sentía mal y mi esposa me dice che ¿te hiciste un rapid test de COVID? nah ¿para qué? hacete y dije y la verdad que tengo una semana estas semanas todo todo diciembre va a ser muy activo para mí muy dije ay por Dios que no tenga COVID boludo porque además si tenés COVID por más que te tenés que guardar porque todo el protocolo sigue el mismo ¿entendés? o sea no sé cuándo una semana mínimo no sé no me acuerdo ya ni cuánto es pero te tenés que guardar bueno me hice el test y viste ese momento que ves que el cosito el COVID empieza a trabajar como ahí está ahí está ahí viene y viene y ves la primera línea y decís que no haya una segunda línea que no haya una segunda línea nunca me pasó jamás me pasó que alguna novia mía haya tenido peligro de embarazo ¿no? como uy se me escapó un tiro hagamos el eva test a ver qué pasa nunca me pasó pero qué miedito bueno lo del COVID es parecido pero con el otro te caga la vida ¿no? si no estás buscándolo porque el aborto no es legal hay muchos países del planeta y con el COVID me pasó entonces tenemos unos test que nos da acá el gobierno test que nos da el gobierno que no son automáticos tenés que esperar 15 minutos había otros que se hacían medio rápido este no 15 minutos no perdón media hora media hora media hora sorry media hora entre media hora y 45 minutos no más de 45 minutos pero no menos de media hora porque además arriba de 45 minutos si le estás puesto en el cosito ya la muestra no sirve no sé me puse una alarma me fui a bañar qué sé yo y cuando salió por dios que no estén a las dos líneas y no estaban las dos líneas no estaban las dos líneas así que Zafaronic no tengo COVID o tengo ahora de nuevo porque viste como es esto el test quizás estás incubando pero todavía no estaba no se despertó el virus y ahora sí estás contagiado hasta la poronga de COVID puede ser todo es posible en esta vida que están injustos que están injustas bueno la dirección web me quedé pensando que no les dije es www.open open a-i de artificial intelligence punto com open a-i punto com open así que bueno ustedes entran ahí se me cortó no sé hizo un ruido entran ahí y con mucho cariño mucha mucho no sé jueguen un rato van a ver que lo que les digo está buenísimo y funciona increíblemente bien y las cosas que pueden hacer usando inteligencia artificial es espectacular es simplemente espectacular jueguen un rato mándenme los textos que se les generan pueden escribir historias cuentos pueden hacer un montón de cosas es tremendo la verdad que el poder de las computers am a right como dice mi hija am a right am a right bueno amigos amigas tengamos un tengamos un lindo día ¿saben lo que les pregunté también en el Open AI? le pregunté lo de limpiarse el culo pero no no tiene esa respuesta respuesta para todo no tiene quería ver si tenía como a ver si me decía no bueno usaba bollito ahí se está pero no no decía nada decía que no tiene después ponía ese papel higiénico puse limpiarse la cola el uso propio el propio el proper use el papel higiénico le dije no sé qué y lo único que me dijo papel higiénico es que hay que sacar la cantidad que uno considere y usarlo muy suavemente eso sí lo decía pero no decía de bollito no decía de de dobladita no decía eso no eso no pero bueno no sé fíjate capaz que usted se encuentre la respuesta mágica mágica a ese tema no lo sé no lo sé bueno tengo mocos estoy por estornudar y no quiero estornudarles en la cara así que nos encontramos mañana en otro episodio desde lejos claro nos encontramos en otro episodio desde lejos por supuesto vamos a ver qué pasa con España Portugal gana quédense tranquilos gana España ya saben ¿no? el jueguito del mundial ya se termina el mundial y después volvemos todos a nuestras vidas de mierda ¿no? ellos van a estar contentos los que ganen los que pierdan me da mucha intriga qué pasa con todos estos que venían comiéndose los nenes crudos y ahora pierden en sus países cómo se percibe ¿no? ¿qué pasará si Argentina queda eliminada el viernes por ejemplo? en Argentina si vos no sos de Argentina te lo cuento hay como un entusiasmo desmedido que está bien ¿no? porque la verdad que la selección genera eso pero entiende la gente que hay un montón de factores que pueden hacer que pierdas y que por ejemplo no sé lo que pasó con Brasil ¿no? que viene ganando viene ganando y después de pronto pierde ¿y qué pasa ahí? o lo que pasó con Francia viene ganando viene ganando capaz que pierde ¿están las posibilidades o no? qué sé yo vamos a ver lo sabremos otro día ahora no mi nombre es Max Goldenberg me gusta terminar siempre de la misma manera el podcast que parece como un disco rayado pero me parece que vale la pena hacer doble clic en esto en pasarla bien en divertirse en estar con quien uno quiere estar haciendo lo que más te gusta porque la vida amigos amigas es demasiado corta para pasarla mal entonces pasémosla bien creo que depende de nosotros como les dije soy Max Goldenberg esto desde lejos un podcast hecho desde lejos puesto un poquito más cerca adiós te regalo mi corazón si quieres tómalo si quieres llévatelo no 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 Gracias por ver el video.